Cuando falleció el maestro Nene en el año 96, continuamos con el maestro Papi, la academia de batería, él enseñaba trompeta también y luego lastimosamente el maestro Papi nos dejó en el 2005 hacer con todas las cosas que ellos invirtieron en toda su vida, de trabajo, de inversiones, todo eso y ahí surgió la idea de retener esto, retener acá en la casa y mostrar a la gente también, la academia de batería que sigue funcionando, continuamos todo un poco lo que ellos seguían haciendo, lo que a ellos les encantaba, que era la música y el trabajo musical serio, verdad, serio y eso no es fácil en este país. Terrible, terrible, hoy por parte discos de vinilo de colección, pero hablamos discos de vinilo difícil de conseguir de la más grande orquesta, sobre todo jazz, fusión, látiz, cerca de 500 libros, folletos de batería solamente, Nene era una persona increíble, instrumentos que ustedes dieron, accesorios y después los reconocimientos de las empresas extranjeras, inclusive por el trabajo ya de ellos de esa época.